El universo probablemente sea un lugar infinito y que a pesar de eso hemos descubierto muchas cosas a través de los años. Cosas que cuando se descifran despiertan más el interés y la curiosidad de saber más y más. Pero hay ciertos temas que por más que se les ha intentado encontrar una respuesta, los científicos no pueden descifrarlo o únicamente generan hipótesis. Es por lo que hoy te vengo a contar las siete cosas que los científicos no han podido explicar del universo. Pero antes de seguir con el vídeo no olvides suscribirte y darle clic a la campanita ya que nos ayudas muchísimo a seguir subiendo vídeos todas las semanas con relación al espacio y más allá. Bienvenido porque esto es Danoris. Número 1. Existe una galaxia conocida como DGSAT, la cual se hace llamar como la galaxia fantasma o galaxia ultradifusa. ¿Pero qué es lo que realmente significa esto? Esto representa que en cuanto a tamaño es bastante similar a cualquier otra galaxia, pero que las estrellas que lo forman se extienden o estrechan de una forma que quedan extremadamente delgadas hasta el punto que pueden llegar a ser casi invisibles. Este tipo de formación es realmente inexplicable por lo que incumple las teorías de cómo se forma una galaxia más regular. Se ha llegado a pensar que estas galaxias pudieron ser en algún momento una como en la que nosotros nos encontramos, la cual es la Vía Láctea. Número 2. Existe una estrella la cual se podría decir que es la más extraña encontrada a la fecha. Esta es conocida como KIC 84-6285 o Estrella Tavi si buscas un nombre un poco más fácil. Este cuerpo celeste tiene un patrón nunca antes visto en una estrella, debido a que esta parpadea y de repente se apaga. Pero no tanto un apagado total, sino como cuando pones tu computadora en reposo, ya que después de un tiempo indefinido esta vuelve a brillar de igual manera. Es tan inexplicable el porqué sucede esto que se han incorporado a las teorías que puede existir una megastructura alienígena que drena esta estrella y la utiliza como un recurso de energía. Número 3. Este lugar lo ocupa la materia oscura y es algo conocido como la materia desconocida que no se sabe si existe porque incluso para definirla se utiliza la forma de descarte, o sea lo que no es. Sabemos que no es materia ordinaria ni tampoco neutrinos los cuales son partículas subatómicas de masa sumamente pequeña, pero se dice que su existencia como tal no se asegura sino que se infiere debido a que existe ese algo en la zona más oscura de la galaxia que ejerce una especie de fuerza gravitacional sobre la materia ya existente y conocida, y que sabemos que no podría hacer ciertos movimientos sin la injerencia de otra materia, la cual podría ser esta, la materia oscura. Sin embargo, esto aún no ha sido comprobado, pero de ser comprobado esto daría pauta a más investigaciones relacionadas a esta materia y a la creación de la misma energía oscura. Número 4. Existe algo que se le conoce como el universo visible y este pareciera que se mueve en una curva de espacio-tiempo que es totalmente plana, pero si se pone en la mesa lo que nos falta por descubrir y el cómo nuevos descubrimientos como lo son los agujeros negros que tienen una gravedad tan inmensa que mueven la gravedad a su antojo, esto hace que cuestionen a las leyes de la física cuántica, la cual se encarga de evaluar los efectos naturales en espacios pequeños de nivel cuántico. Por lo que no está exento de que esta línea de espacio conocido solo sea una línea de muchas y que dé más consistencia a la teoría de la existencia de universos paralelos. Número 5. El astrónomo Erwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo. Esto se hizo evaluando que entre más lejos se encontraba una galaxia de otra, más rápido se alejaban mutuamente. Esto nos dio conocimiento para entender que estamos moviéndonos en una constante expansión, pero el misterio no yace en este punto, sino el hacia dónde vamos o cuál es el destino final, si es que existe del universo. En algún punto existiría el famoso tope de la galaxia y tal vez nos contraeríamos al llegar a él. O realmente estamos en una dimensión totalmente infinita. ¿Tú qué opinas? Número 6. Existen planetas bastante raros de analizar, pero que resulta un poco más sencillo para la astronomía cuando estos tienen características parecidas a las ya conocidas antes. Pues este planeta no va a ser nada sencillo, ya que es el planeta más solitario del universo encontrado a la fecha. Este planeta, llamado CFB-DSIR-2149, parece que estuviera a la deriva sin una estrella a la cual orbitara. Este planeta es alrededor de 7 veces más grande que Júpiter, y es inexplicable el por qué está simplemente divagando por toda la galaxia, y aún no ha sido atraído hacia ningún cuerpo de gravedad mayor. Número 7. Si hay algo del espacio que podría decir que es una de las mayores intrigas que pueden existir, es la posibilidad de vida en otros planetas. Y aunque siento que aún vamos lento para llegar a conocer la vida si es que la hay, hoy en día se ha tenido la oportunidad, con los nuevos avances en astronomía, de encontrar exoplanetas que podrían ser muy parecidos a la Tierra, y no tanto iguales a nuestro planeta, sino propensos a generar vida, a pesar de que el universo es tan grande que se vuelve ilógico pensar que no exista vida. Al final, es algo que sigue siendo una de las mayores incógnitas que existen, y que cuando llegue el momento de encontrar vida, esto daría un giro de 360 grados a la vida como la conocemos actualmente. Si te interesa conocer un poco más de las conocidas como Super Tierras, te dejo un link justo aquí arriba. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle click a la campanita, así como un comentario para que nos cuentes qué tal te pareció este video. Hasta la próxima.